Música Bueno, antes de empezar creo que hay que empezar disculpándonos llegamos un poco tarde porque con esto de que va a tocar Paul McCartney por acá, resulta sumamente complejo el poder entrar hacia acá, hacia la zona del centro, pero bueno, yo creo que para poder hablar de esto, la idea de hablar de la justicia es que queremos después platicar sobre justicia fiscal el próximo miércoles, poder platicar sobre estas nociones y no, bueno, fuera que nos hubiéramos ido a desayunar no, 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 pero ahora que vayamos a desayunar invitamos entonces, yo creo que para poder entender justicia fiscal, pues hay que empezar entendiendo un poquito de la justicia de John Rawls John Rawls, ¿quién es? John Rawls es un politólogo tal vez el politólogo más importante de esta tradición contractualista que viene desde el siglo XVII, desde Hobbes, desde John Locke, y es un politólogo norteamericano que nace en 1921 y muere en el 2002 él es muy famoso porque escribe un gran trabajo que se conoce como la teoría, una teoría de la justicia fíjense que aquí hay una anécdota interesante, a ellos los... si ahorita lo escribimos el nombre de John Rawls él lo... lo... conocen aquí en México por un mal... un mal nombre no... a su libro a ver... no... perdón esta es la moteta es aquí perdón, se fue la señal no... a él lo conocen ¿si se oye? ¿se oye? si, yo creo que si se oye porque sigo la señal eh... bueno a él lo conocen aquí en México porque el fondo de cultura económica traduce mal su libro y lo escriben como la teoría de la justicia cuando lo que él escribió es una teoría de la justicia este libro es importantísimo precisamente porque intenta tratar de encontrar condiciones sobre las cuales pudiéramos hablar de la posibilidad de organizarnos como sociedad y hacer una justicia más correcta o encontrar formas de armonizar tal vez esto lo pueden entender más en el sentido de lo que hablaba Jean-François Leotard un filósofo francés que decía que en estos tiempos lo que es más importante es encontrar condiciones para poder hablar de justicia y es cuando entonces escribe este libro del cual hoy les queremos platicar que es una teoría de la justicia la teoría de la justicia parte de una idea muy interesante ¿no? lo que te va a decir inicialmente es que tú tus logros lo que tú has estudiado lo que tú eres no tiene nada que ver con lo que tú has recibido es decir muchas de las condiciones con las cuales hoy tú disfrutas de algo tienen que ver con una ruleta genérica una lotería natural que te hizo a ti uno nacer donde naciste dos nacer con el sexo que naciste y nacer todavía inclusive con el estatus económico que tú naciste si la gran mayoría de las cosas las cosas que tú tienes las tienes hoy precisamente porque has recibido esa fortuna en la lotería genética pongámoslo en un ejemplo sencillo imaginemos el caso de Michael Jordan Michael Jordan si hubiera nacido en una casa rica en una casa en el centro de Chicago donde vivían las familias pudientes muy probablemente no sería el Michael Jordan que nosotros conocemos no hubiera sido un jugador de basquetbol no hubiera sido multicitado no hubiera tenido los éxitos que ha tenido y en ese sentido no conocería el éxito o la fortuna de la forma en que hoy lo planteamos entonces él te empieza haciendo esta primera observación que partamos de la idea de que tú y yo no tenemos nada que ver con este éxito sino tiene que ver una lotería natural ¿no? sí bueno esta idea principalmente es la que él considera para precisamente desarrollar el pensamiento de ver que en la sociedad pues no todos tenemos esa igualdad tan anunciada por los teóricos que efectivamente uno de los grandes problemas a vencer es la desigualdad que tenemos todo él recurre mucho a Aristóteles en esta idea de la igualdad de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales y con base en ello pues basa mucho el concepto de pleonexia que es en Aristóteles es aquello que excedemos nosotros al recibir algo porque pues ya no nos corresponde no nos pertenece es decir nosotros como personas necesitamos un un estándar de recursos materiales para subsistir lo cual una vez rebasado caemos en lo que Aristóteles llama pleonexia lo cual es una idea que deriva Rawls y que precisamente a través de ella él entiende esta desigualdad social en la que nos encontramos y a la que él recurre para elaborar la teoría y precisamente ya empezar a hablar un poco más de igualdad a fondo no nada más quedarnos en este discurso un poco tanto vacío sino ya darle un poco de sustancia y ver los factores que realmente llevan a la desigualdad social como lo menciona el profesor la lotería natural que es un tema que él menciona que es precisamente pues nadie escoge nacer en donde nacen y con las condiciones materiales que nace y pues es cuestión así que meramente casual de la suerte a ver voy a traducir un poco lo que dijo Mauricio porque los dos términos que no entenderían mucho primero que es la justicia distributiva Aristóteles como todos saben el pensador griego se puso a pensar sobre la idea de la justicia también en su época y él decía que había varios tipos de justicia estaba la justicia obviamente la divina la que no conocemos la de Dios la que es inconmensurable la que es eterna estaba la justicia distributiva que es darle igualdad a los iguales yo te explico que es esto y estaba la justicia retributiva es decir en donde porque tú hagas un daño yo te lo regreso si yo choco tu carro la justicia retributiva dice que yo te regrese el carro como tú me lo habías dado ahora la justicia distributiva es muy interesante es decir lo pongo siempre lo suelo poner con un ejemplo de mi infancia que yo creo que les va a ayudar a dejar más clara esta idea en donde bueno cuando yo cuando era escuincle y que tenía muchos menos kilos de más muchos menos kilos que ahora salíamos a jugar en la calle y uno de los juegos que jugábamos era un juego aquí en México en el DF le llaman burro tamalada no sé si le llamen igual allá en provincia si era una forma donde tú te ponías en posición de burro y hacías una fila recta y el objeto del juego era que uno brincaba encima de esa fila de personas que estaban en posición de burro y la intención era tirarla si él llegaba y tocaba la pared pues él muy feliz se iba y podía seguir brincando encima de tu joroba hasta que se cansara y entonces cuando estábamos jugando ahí pues obviamente eran muy muy flacos y había uno de los compañeros que acababa de entrar a llegar a vivir a la colonia que era un compañero que era un tipo que si estaba muy bien alimentado ahí iba comiendo su torta y él nos dice bueno puedo jugar y nosotros le contestamos si puedes jugar si puedes brincar claro que si puedes jugar en la fila me encontraba yo luego se encontraba un compañero que le decían la corcholata y ahora te explico porque le decían la corcholata y al final brinco yo y pues como buen campeón no salgo bien librado del asunto y pues tenía que tener algún mérito en la historia y en la siguiente lugar estaba la corcholata que era un chavo flaco flaco y todo jiotudo que se le veía ahí la marimba una cosa muy penosa parecía de tercer mundo y pues brinca y fu 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 y lo tiran al suelo entonces le toca al compañero la brinca no la yo creo que en ese entonces pesaba como unos 70 kilos 60 kilos era una masa para unos niños era una masa entonces el chavo todavía lo tengo muy fijo en la mente porque lo veo como brinca así como aguila y cae en la joroba del pobre de la corcholata se le abren las rodillas y se vuelan los dientes con el filo de la banqueta y ahí ahí entendimos básicamente que era la justicia destributiva o sea ¿por qué? porque lo que Aristóteles no nos diría es compadres no debieron de haber dejado jugar a Olav porque él era un desigual si si querían jugar a burro tamalada pues debieron de haber jugado con iguales y no con Olav y la prueba de que fue malo dejar jugar a Olav pues está en que la corcholata ya no recuperó estos dos dientes le quedó ya chinguelo entonces esta idea de la justicia distributiva la retoma Ross porque piensa que de una manera u otra cuando nosotros encontramos en una sociedad nos encontramos en una sociedad compleja como la que vivimos las diferencias que nos integran son radicales y que no podemos pedirle a las personas que nos rodeen que ellos actúen exactamente de la misma manera que esperemos es decir a lo mejor si ustedes tienen hermanos su hermano es muy bueno para las matemáticas mientras que tú eres más bueno para las cuestiones sociales o filosóficas o sea no le puedes exigir al otro que sea bueno en aquello que no lo es y que no tiene las capacidades para hacerlo entonces en ese sentido Ross lo que nos invita es a que nosotros imaginemos que estamos detrás de un velo de la ignorancia es decir es una idea muy interesante en donde él te invita a que tú pienses la realidad pero a partir de no tener las condiciones que tú tienes es decir si tú vas a pensar a partir de que hoy por ejemplo tú eres un contador o eres un jurista prestigiado o que tienes un despacho que es prestigiado te di a Ross ya le echamos a perder porque tú ya estás cayendo con cuestiones preconcebidas estás empezando con condiciones que no podemos nosotros calificar sino que piensa tú que no tienes nada y a partir de eso que tú no tienes con qué condiciones todos debemos de entrarle a la sociedad cuáles son las condiciones mínimas que deben de ser exigidas para que todos los individuos que estamos dentro de esta sociedad podamos entrar en igualdad de competencias esa es la idea ¿no? así es y bueno también es lo que este velo de ignorancia nos acerca o nos dice es que precisamente pues en un juicio en un proceso al tratar de ponderar a una persona pues es difícil conocer las circunstancias que llevaron a tal persona a determinar o a hacer a cometer determinada conducta es lo que pues muchas veces caemos ¿no? que no conocemos más allá de las condiciones y son es una crítica un poco tanto a esta posición formal del derecho a encuadrar un hecho en una en una norma dado que nosotros no conocemos más allá tenemos este velo de ignorancia que nos impide ver las condiciones en las que fuere la tal conducta las condiciones en las que se desarrolló este este ilícito entonces es ahí donde Rolfe nos dice bueno es que ustedes tenemos que ir más allá ¿no? tenemos que pensar tenemos que que ser un poco empáticos y también es ahí donde él ya empieza a mostrar elementos un tanto sociológicos psicológicos en la elaboración de una justicia que tienda realmente una igualdad que que es lo que pues muchas veces somos un tanto reticentes los abogados a creer que que la justicia puede estar afuera de un código ¿no? por ejemplo afuera de una norma ahora esta posición imaginaria le llama de Rolfe como posición original ¿si? parte de desconocer que están todas estas circunstancias ahora para armar la teoría de la justicia él te exige tres principios empecemos con el primero que es el principio de la libertad Rolfe tiene tal vez un problema ¿no? muchos de nosotros que vivimos en la Ciudad de México podríamos decir que tiene un gran problema y el primer problema que tiene Rolfe es que él piensa que todas las personas que viven en la sociedad hoy por hoy son personas en una parte mira no tanto así Manuel ¿por qué? porque ahorita vas a entender porque creo que él se sube al no pone los pies en la tierra ¿no? él sostiene que de una manera u otra todas las personas que viven en la sociedad son personas racionales son personas maduras y son personas coherentes si todas las personas que vivimos en esta sociedad pensamos antes de hacer las cosas analizamos consideramos y entonces tomamos la decisión y por eso es que él habla de una posición original o sea porque te diría bueno antes de que tú empieces a operar como persona tú tienes la obligación de tratar de entender ¿no? como nosotros operamos bueno los políticos y algunos operadores políticos bueno operadores ahí que andan algunos estudiantes que andan ahí partidizándose ¿no? pero si los políticos tienen mucha vela en el entierro pero ellos yo los veo como que hay que darle su jabón sote y un chilo de ropa y ellos estarían tranquilos ahí donde están ahora si nosotros somos racionales y somos maduros la primera exigencia que tenemos es la de ser libres ahora no libertad porque la gran mayoría de las personas entienden mal la idea de la libertad no la libertad como disfrute ¿no? como oye soy libre uy voy a andar ahí por la ciudad no la libertad como el ser responsable de tus actos como que a ti te quede claro cuáles son tus obligaciones que te quede claro las consecuencias de tus acciones y en ese sentido podamos empezar a trabajar en una sociedad más armónica cuando tú eres libre no pues obviamente podemos aspirar a la propiedad podemos aspirar a la idea del derecho natural podríamos aspirar a muchas causas que solamente se pueden obtener cuando tú eres consciente de esa propia libertad ahora la segunda el segundo principio es el principio de la equidad si nosotros debemos de una forma u otra aceptar que vivimos en una comunidad en donde todos tenemos igualdad de oportunidades pero esa igualdad de oportunidades descansa en una cuestión que él le llama el principio de diferenciación es decir todos compartimos talentos todos compartimos condiciones pero no todos somos que seamos diferentes en los talentos no nos hace no nos hace diferentes pero si nos hace iguales todos tenemos oportunidades todos podemos actuar de manera igual en la sociedad y en ese sentido nos lleva al tercer punto a una sociedad bien organizada y eso yo creo que sería el punto en contra de lo que observabas Jorge es decir el gran el gran problema que tenemos es que si bien los políticos se dedican a hacer mucha payasada nosotros lo toleramos y en ese contexto nosotros también somos responsables de esa ausencia de justicia nosotros dejamos nuestra libertad en ese conjunto de personas que no van a atender a nuestras propias condiciones ni nuestras propias exigencias en este contexto pues lo primero que tendríamos que asimilar es que la idea de la justicia se ha perdido bueno si también esta idea pues es es muy marcado como él desde una perspectiva psicológica marca los lineamientos que una persona tiene que llegar a seguir las probables personas que puede tener una sociedad y que lo llevan a entablar o a interactuar con los demás es decir él dice que si una persona vislumbra como un desarrollo personal el destacar el tener éxito el acumular definitivamente será una persona egoísta esto que significa que pues será una persona contraria a la justicia social o al orden que se propende entonces desde ahí también él se mete a analizar cuestiones un tanto psicológicas de los planes de vida de cada persona y de cómo en sí tienen que empatar y cómo tendría que responder para que coexistan las perspectivas o los objetivos personales y que puedan en dado caso coordinarse o o si en un momento dado empatar y que no choquen entre sí bueno así tienes razón porque si el problema no es ir a votar y tampoco no votar el problema viene de antes si el problema viene de antes en qué sentido en el sentido en que hemos dejado que inclusive la elección de que nos representa no descanse en nosotros descansa en el partido político y eso no sería propio de una persona racional o sea hemos inclusive declinado hasta la posibilidad de elegir a quién vamos a elegir ya nos dicen quién va a ser el que vamos a elegir y ya desde entonces ya tendríamos que empezar a pensar que nosotros estamos malos hay algo que no estuvo bien racionalizado no puede ser que no puedas elegir a la persona y que esa elección se la dejes a un grupo de personas que de entrada no te quedan claro quiénes son ni por qué eligen a la persona que están eligiendo y en ese sentido pues se empieza a abaratar nuestra idea de la democracia y se empezaría a desbaratar nuestra idea de la justicia si hoy estamos transmitiendo el programa de John Ross pues mira ya ahorita ya vamos a acabar Bania pero te prometo porque hoy empezamos tarde desafortunadamente por venir llegando apenas aquí es que estábamos ahí ayudando la Paul McCartney estamos en el soundcheck con Paul McCartney pero el próximo miércoles qué les parece a todos los compañeros de Ana Finet porque ya nos quedan cuatro minutos nosotros continuamos con el tema de John Ross para que ya quede más clara esta idea nos tendríamos que despidernos y antes dar las direcciones de las páginas Mauricio bueno pueden encontrarnos todo lo que somos en general en la dirección proyectogradocero.com ahí pueden ver los seis diferentes tipos de podcast y la revista particularmente pues esto que es el podcast de Procrastinando nos pueden encontrar en Procrastinando punto podomatic punto com en procrastinando guión medio derecho punto blogspot punto com y en facebook dándole procrastinando pueden encontrarnos y ver ahí todos los archivos les recomendamos en especial el episodio número cuarenta y cuatro de Procrastinando en donde tuvimos a bien tratar este tema con un investigador el doctor Pedro Salazar donde también es interesante reflexión es lo que él propone y las conclusiones a las que llega y este pues pueden escuchar desde el episodio cuarenta y cuatro entre los que más si algún otro más les llama la atención y pues bueno antes de irnos quiero volver a reiterar nuestra disculpa no era nuestra intención pero ahorita están poniendo como comentaba al inicio varias vallas para poder ingresar ahorita aquí al centro están cerrando todo por cuestión de este concierto y era muy problemático poder pasar más cuando vienes del sur hacia acá pero repito el próximo miércoles seguimos con John Ross y de este miércoles en 15 le entramos a la teoría a la noción de justicia fiscal y esperemos ya poder empezar a traerme invitados del tribunal fiscal aquí a que vengan a lajo a ver como se ponen los caratazos y pues bueno si no hay más que sí no sé si haya dudas o haya cuestiones por allá si no hay más pues les agradecería mucho la atención ¿no? así es muchas gracias pues muchas gracias ¿cómo se llama? la página oficial del proyecto es Proyecto Grado Cero ¿todo pegado? todo junto Proyecto Grado Cero punto com ahí pues si tienen alguna duda también se las agradeceremos y en Twitter también estamos en Twitter búsquenos como Proyecto Grado y cero con número es la dirección del Twitter cualquier duda pues bueno sin más que decir muchas gracias Fausto muchas gracias muchas gracias Miguel y nos vemos el próximo mes Jhon Locke y es un politólogo norteamericano que nace en 1921 y muere en el 2002 él es muy famoso porque escribe un gran trabajo que se conoce como la teoría una teoría de la justicia fíjense que aquí hay una anécdota interesante a ellos eh el el los si ahorita lo escribimos el nombre de John Ross ¿no? él y y no bueno fuera que nos hubiéramos ido a desayunar no 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 pero ahora que vayamos a desayunar invitamos ¿no? entonces yo creo que para poder entender justicia fiscal pues hay que empezar entendiendo un poquito la teoría de la justicia de John Ross John Ross ¿quién es? John Ross es un politólogo tal vez el politólogo más importante de esta tradición contractualista que viene desde el siglo XVII desde Hobbes bueno antes de empezar creo que hay que empezar disculpándonos ¿no? llegamos un poco tarde porque con esto de que va a tocar Paul McCartney por acá resulta sumamente complejo el poder entrar hacia acá hacia la zona del centro pero bueno yo creo que para poder hablar de esto la idea de hablar de la teoría de la justicia es que queremos después platicar sobre justicia fiscal el próximo miércoles poder platicar sobre estas nociones no lo conocen aquí en México por un mal un mal nombre a su libro a ver no perdón esta es aquí perdón se fue la señal ¿no? a él lo conocen ¿si se oye? la idea que se oye que se oye oye no Gracias.